Desde hoy hasta el 30 de junio, campaña informativa de la Junta de Comunidades porque se amplían las deducciones fiscales de las que los ciudadanos podemos beneficiarnos de cara a la declaración de la renta y que afectan a la cuota de IRPF. Las 13 deducciones ya existentes se amplían con cuatro nuevos supuestos de los que podrán beneficiarse hasta 27.000 personas. Las novedades persiguen cumplir dos objetivos. Es atender a sectores de la población con menor capacidad económica en función de sus circunstancias personales como las familias numerosas y monoparentales y las personas con discapacidad e incentivar la fijación de la residencia en zonas escasamente pobladas para hacer frente a este fenómeno de la despoblación. Tal y como ya se viene anunciando una de ellas es resultado de la ley de despoblación y es especialmente importante en la provincia de Guadalajara. Y estamos hablando que en la provincia de Guadalajara es muy importante porque estamos hablando que 267 de los 288 municipios se verán beneficiados por esta ley. Por lo tanto, como pueden comprender, es algo importantísimo. Estamos hablando de algo más de 53.000 habitantes, los datos se nos darán luego, pero más de 53.000 habitantes de la provincia de Guadalajara los que se van a poder acoger por primera vez a estas ventajas fiscales en su declaración de la renta por el mero hecho de tener fijada su residencia en las zonas escasamente pobladas de la provincia de Guadalajara. Es imprescindible tener residencia habitual en la zona escasamente poblada y tener estancia efectiva estando empadronado. La tarjeta sanitaria asignada en el centro de salud del área correspondiente y si tiene hijos menores de edad deben acudir al centro escolar que le corresponde. Si se cumplen todos estos requisitos se puede optar a estas deducciones. En primer lugar, por tener la residencia habitual y estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, podrán deducirse hasta un 25% de la cuota íntegra autonómica dependiendo de la zona y del tamaño del municipio. Zonas de extrema despoblación, que es lo que afecta aquí a Guadalajara porque no hay municipios en intensa despoblación, 25% en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 20% en municipios entre 2.000 y menos de 5.000 habitantes. Además, en estos municipios escasamente poblados, los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica, el 15% de las cantidades invertidas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, teniendo claro que al concepto de adquisición de la vivienda habitual también se asimila lo que es la construcción o la ampliación de la vivienda. Además, se ponen en marcha también otras deducciones de las que hay que estar pendiente. 200 euros a las familias monoparentales, el 15% de la cuota íntegra autonómica por gastos de guardería o en centros de educación infantil a contribuyentes con hijos o hijas menores de 3 años y con un máximo de 250 euros por hijo o hija, el 15% de las cantidades invertidas por el arrendamiento de la vivienda habitual para familias numerosas y monoparentales y personas con discapacidad, igualmente con un máximo de 450 euros y el 15% de las cantidades invertidas por el arrendamiento de la vivienda habitual vinculada a determinadas operaciones de dedación en pago con un máximo de 450 euros. ¿Qué es esto? Se preguntarán, pues es el arrendamiento que está vinculado a la entrega de una vivienda a una entidad financiera en pago de una deuda hipotecaria. Toda la información y requisitos necesarios pueden consultarse en el portal tributario del Gobierno de Castilla-La Mancha.